En este vídeo os voy a enseñar paso a paso y con todo tipo de detalle cómo hacer trading en 2024. Para los que no sepáis lo que es el trading consiste básicamente en comprar y vender activos financieros, como serían acciones, divisas o bien criptomonedas, con el objetivo de ganar dinero gracias al cambio de precio de ese activo. Explicado de forma sencilla, imagina que compras algo barato y luego lo vendes a un precio más alto. A fin de cuentas en el trading haces lo mismo, pero en este caso con acciones de empresas, monedas extranjeras o criptomonedas. A la hora de hacer trading tenemos dos formas, una comprar y la otra vender. Primero de todo quiero recalcar que con ambas se puede ganar dinero, siempre y cuando tu operación vaya en la misma tendencia que el mercado. Es decir, cuando crees que el precio de un activo va a subir, lo compras. Y por otro lado, cuando crees que el precio va a bajar, lo vendes para intentar ganar dinero con la diferencia. Por ejemplo, en el momento de grabar este vídeo, Bitcoin tiene un precio de 71.000 dólares. Imaginaos que tras haber realizado un análisis previo, tengo la convicción de que en los próximos días va a alcanzar los 74.000 dólares. Pues en este caso lo que haríamos sería abrir una orden de compra, o también conocido como una posición en largo. Y por contra, imaginaos que en lugar de subir, tengo la convicción de que el precio va a bajar, por ejemplo, hasta los 67.000 dólares. Entonces, en este caso lo que haríamos sería abrir una orden de venta, también conocido como una posición en corto. El caso es que siempre y cuando la tendencia del mercado vaya a favor de nuestra operación, ganaremos dinero, tanto si es una compra como una venta. Así que para dar comienzo con esta guía completa sobre trading, vamos a empezar con los distintos tipos de activos que existen para hacer trading. El primero y uno de los más comunes serían las acciones. Básicamente son participaciones de una empresa, de tal forma que al comprar una acción, te conviertes en propietario de una pequeña porción de esa empresa. Ideal para aquellos interesados en el rendimiento de empresas individuales. Pueden ser volátiles, pero también ofrecen el potencial de altas ganancias. Un ejemplo sería comprar acciones de Apple o Amazon. En segundo lugar tendríamos las divisas, o también conocido como Forex. Al hablar de trading solemos relacionar este tipo de operativa con el comercio de divisas, o dicho de otra forma, el comercio de monedas extranjeras. Es adecuado para aquellos quienes estén interesados en la economía global y las tasas de cambio. Cabe recalcar que es un mercado muy líquido y está abierto 24 horas. Es cuando se compra una moneda y se vende otra de forma simultánea. Un ejemplo sería comprar euros y vender dólares. El siguiente activo serían las criptomonedas. Son altamente volátiles y arriesgadas, pero con un potencial de grandes retornos. Los ejemplos más conocidos serían el caso de Bitcoin o Ethereum. El siguiente activo a mencionar serían los bonos. Es un tipo de deuda emitida por empresas o gobiernos. Cuando compras un bono, básicamente le prestas el dinero al emisor a cambio de un interés. Son menos volátiles que las acciones. Ofrecen ingresos fijos y son más seguros, pero con menores rendimientos potenciales. Un ejemplo serían los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El siguiente activo el cual puede ser utilizado para hacer trading serían las commodities, o también conocido en español como materias primas. Son productos básicos que se pueden comprar y vender. O sería el oro, la plata o el petróleo. En siguiente posición tenemos los fondos cotizados en bolsa, o también conocidos como ETFs. Son fondos que se negocian en la bolsa y replican el comportamiento de un índice, como sería el tan conocido SP500, un índice el cual agrupa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Es la mejor forma de diversificar en un solo producto, y es por esta razón que conlleva menos riesgos que invertir en una sola acción. El siguiente activo serían los índices bursátiles. Representan el rendimiento general del mercado o de un sector, como sería el caso del Dow Jones Industrial Average. Y por último, pero no menos importante, tendríamos los derivados. Son contratos cuyo valor deriva de un activo subyacente, incluyendo opciones, futuros y swaps. Es el producto perfecto para los traders más avanzados, ya que permiten especular o cubrir riesgos, aunque también pueden ser complejos y arriesgados. Un ejemplo serían contratos de futuro sobre el petróleo. Cada tipo de activo tiene sus propias características y riesgos, por lo que no hay un activo que sea mejor que otro, sino que básicamente dependerá de tu conocimiento, experiencia y apetito al riesgo. En el siguiente apartado vamos a tratar la terminología clave, es decir, aquellas palabras que se suelen utilizar a la hora de hacer trading. La primera sería un activo. Como he mencionado anteriormente, es cualquier cosa que se pueda comprar y vender en el mercado financiero, como serían acciones, divisas, criptomonedas o bonos. El siguiente término sería broker. Es una persona o empresa que actúa como intermediaria entre tú y el mercado. Normalmente el broker suele ser la plataforma que utilizas para hacer trading. El siguiente término sería cuenta de trading. Es una cuenta que abres con un broker para poder comprar y vender activos. Lo siguiente sería una orden de compra y venta. Básicamente es una instrucción que le das al broker para comprar o vender un activo en el mercado. Precio de mercado. Es el precio actual al que se está comprando o vendiendo un activo. Por ejemplo, siguiendo con el caso de Bitcoin, si ahora mismo se encuentra 71.000 dólares, ese sería su precio de mercado. Apalancamiento. Consiste en usar dinero prestado para aumentar el potencial de retorno de una inversión. Obviamente es una aguja de doble filo, tanto puede exponenciar las ganancias como también las posibles pérdidas. Margen. Es el dinero que necesitas depositar para mantener una operación apalancada. Stop Loss. Es una orden para vender un activo cuando alcanza un precio determinado, limitando de esta forma la posible pérdida. Take Profit. Es una orden para vender un activo cuando alcanza un precio determinado, asegurando la posible ganancia. Volatilidad. Es la medida de cuánto fluctúa el precio de un activo en un periodo de tiempo determinado. Análisis técnico. Es el estudio de gráficos y patrones de precio para predecir posibles movimientos futuros. Análisis fundamental. Es el análisis de salud financiera y desempeño de una empresa, con el fin de determinar su valor intrínseco. Tendencia. Es la dirección general en la que se mueve el precio de un activo, bien sea al alza, a la baja o lateralmente. Lo que significa que se mueve tanto al alza como a la baja de forma imprecisa. Resistencia. Es un nivel de precio donde el activo tiende a encontrar presión de venta y por lo tanto impide que pueda subir más. Soporte. Es un nivel de precio donde el activo suele encontrar presión de compra, siendo que sea difícil bajar. Pip. Es la unidad más pequeña en el precio de movimiento del mercado Forex. Contrato por diferencia. CFD. Es un contrato que te permite especular sobre el movimiento de precios de un activo sin realmente llegarlo a poseer. Y por último, indicador. Es la herramienta utilizada en análisis técnico para interpretar los datos de precios, volúmenes y otros factores del mercado. A continuación, damos paso al apartado número 3, que sería preparación para empezar en el trading. En este apartado vamos a hablar sobre establecer objetivos y gestión del riesgo. A la hora de hacer trading es fundamental definir metas y decidir qué quieres lograr. Buscas ingresos adicionales, convertirlo en tu trabajo principal o simplemente aprender por curiosidad. Por otro lado, debes definir tu horizonte temporal, es decir, si tus objetivos son a corto, mediano o largo plazo. De esta forma podrás cuantificar tus metas, estableciendo objetivos medibles como un porcentaje de retorno anual o una cantidad específica de ganancias mensuales. En cuanto a gestión del riesgo, es fundamental determinar el capital de riesgo, es decir, cuánto dinero estás dispuesto a arriesgar. Bajo mi punto de vista, nunca deberías utilizar dinero que no te puedas permitir perder. Con esto me refiero a ese dinero que tengas que utilizar en un futuro para pagar el alquiler, comida o cualquier gasto que pueda surgir. Ya que como entenderás, nadie sabe lo que va a pasar y eso puede jugar tanto a tu favor como en tu contra. Lo siguiente sería tener en cuenta la regla del 1%, la cual significa no arriesgar más del 1% del capital total en una sola operación. Esto te protegerá de grandes pérdidas, para las cuales te recomiendo sin duda utilizar un stop loss y de esta forma limitar esas posibles pérdidas. Lo que hace un stop loss es automáticamente cerrar tu posición cuando alcanza un límite de precio fijado. Ya que imagina que estás durmiendo y el precio alcanza cierto límite el cual no puedes rebasar. Pues de esta forma y gracias a esta herramienta, la operación se cerraría de forma automática. Algo fundamental en relación con la gestión del riesgo sería la diversificación. Y es que como siempre digo, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Y lo mismo ocurre con el trading. Debes evitar a toda costa poner todo tu dinero en un mismo activo o mercado. Y por último, recuerda realizar un análisis previo antes de cada operación. Haciendo uso de una estrategia predefinida con el fin de evitar operar basándote en operaciones emocionales o corazonadas. Llegados a este punto, seguramente muchos de vosotros os estéis preguntando qué plataforma o broker recomiendo para hacer trading. Lo cierto es que a día de hoy hay múltiples opciones entre las cuales poder escoger. Así que antes de revelaros la plataforma que yo recomiendo, aquí van ciertos puntos los cuales sin duda os serán de gran utilidad a la hora de seleccionar un broker. A la hora de yo utilizar una plataforma debe cumplir cierto requisito. Debe ser una plataforma intuitiva y fácil de usar, sobre todo si eres principiante. El segundo aspecto a tener en cuenta serían los costos y comisiones. Debes revisar las comisiones por operación, así como las tarifas de mantenimiento y otros costes asociados a tu cuenta. En este caso, el broker que yo utilizo y el cual muchos de vosotros seguramente conozcáis, no cobra comisiones de ningún tipo. El siguiente punto a tener en cuenta sería el acceso a activos, como serían acciones, divisas o criptomonedas. El siguiente aspecto serían las herramientas de análisis. Debes centrarte en aquellas plataformas que ofrecen herramientas de análisis técnico y fundamental, además de gráficos avanzados y datos en tiempo real. Y por último, uno de los puntos más importantes sería la seguridad y el soporte al cliente. Debes asegurarte que ofrezca los últimos sistemas en seguridad con el fin de proteger tus fondos y tus datos personales, además de un buen soporte al cliente en caso de que necesites ayuda. Para los que estéis interesados, el broker que yo recomiendo se trata de Quantfury. Es una plataforma para operar que, como he mencionado anteriormente, no cobra comisiones de ningún tipo. Además, ofrece gran variedad de activos, como serían acciones, criptomonedas, ETFs y materias primas. Y por si no fuera suficiente, a diferencia de la gran mayoría de plataformas, ofrecen precios en tiempo real. Es decir, que el precio del activo que estás viendo es el precio al que cotiza en ese momento, y por lo tanto no lleva ningún tipo de retraso. Dicho esto, a continuación os voy a enseñar los dos tipos de análisis que existen a la hora de hacer trading. Por un lado, tendríamos el análisis técnico. Consiste en analizar los gráficos de precio pasados, junto con el volumen de operaciones, para predecir futuros movimientos de precios. Para que lo entendáis mejor, me he venido al gráfico de Apple en temporalidad de 8 horas para que veáis en qué consiste. Lo primero que debemos entender es que cada una de estas barras, tanto si es roja como si es verde, se trata de una vela. En este caso, según las tengo configuradas, las velas verdes son tendencias alcistas, y por contra, las velas rojas son tendencias bajistas. Cada una de estas velas simboliza una temporalidad, la cual podemos cambiar desde esta parte de aquí. Podemos ir desde velas de 5 minutos hasta velas de un mes. Por ejemplo, si selecciono una temporalidad de 5 minutos, como veis el gráfico ha cambiado completamente, y cada una de estas velas simboliza un periodo de 5 minutos. Yo, por norma general, suelo utilizar una temporalidad de entre 4 y 8 horas, ya que de esta forma es más fácil ver posibles movimientos futuros. A la hora de analizar un gráfico, lo primero que debemos hacer es trazar los soportes y resistencias. Son aquellos puntos en los cuales el precio tiende a rebotar. Para ello, yo recomiendo hacerlo en temporalidad de 1 hora, así que vamos a seleccionar esta de aquí. Vamos a alejar el gráfico lo máximo posible. Una vez hayamos trazado los soportes y resistencias, simplemente lo que haremos será hacer nuevamente zoom en el gráfico. Y como podéis ver, ahora sí se aprecia claramente los soportes y resistencias. Para que lo tengáis en cuenta, se considera un soporte la línea trazada que haya por debajo del precio actual. Es decir, si el precio se sitúa actualmente en 195, el soporte sería la línea que hay por debajo, que sería el soporte de 194. Y por contra, la resistencia sería la línea que haya trazada por encima del precio actual. En este caso, esta de aquí. En caso de que el precio tuviera una rotura a la baja y rompiera el soporte de 194, este soporte pasaría a ser una resistencia. Y el nuevo soporte pasaría a ser este de aquí, ya que el precio se situaría en este rango de aquí. Lo que quiero que entendáis es que los soportes y resistencias no son fijos, sino que van variando a medida que el precio va fluctuando. Una herramienta muy interesante que ofrecen la gran mayoría de plataformas sería el metro, el cual nos será de gran utilidad a la hora de medir movimientos de posibles activos. Y muchos os estaréis preguntando, vale Javier, pero yo como sé cuándo el precio va a subir y cuándo va a bajar. Normalmente, el precio se suele decantar hacia uno de los dos laterales, bien sea el soporte o la resistencia. Si os fijáis, todas las velas tienen una pequeña línea en la parte central. Esto se conoce como mecha. Esto básicamente simboliza el punto máximo hasta donde ha llegado esa vela. Para que os hagáis la idea, en esta vela el precio alcanzó este punto, pero en esa temporalidad misma retrocedió hasta este punto, que es donde finalmente cerró en cuerpo. El caso es que cuando la mecha rompe por encima de la resistencia, pero el cuerpo de la vela cierra por la parte inferior, esto se conoce como una falsa rotura. Ya que a simple vista parece que el precio vaya a romper la resistencia y vaya a continuar al alza. Pero como el movimiento no tiene suficiente fuerza, ha retrocedido a la parte inferior. Es entonces cuando normalmente se confirma una tendencia a la baja, precedida de esta falsa rotura. Y lo mismo si sucediera a la baja. Si os fijáis, esta mecha de aquí ha sobrepasado el soporte y ha vuelto a subir. De modo que el cuerpo de la vela ha cerrado por encima del soporte, por lo que seguidamente se ha producido una tendencia al alza. Quiero recalcar que no siempre es así, pero en el 90% de los casos suele repetirse este mismo patrón. Además, en ciertas ocasiones suelen darse patrones de cambio de tendencia. Son figuras que aparecen en el gráfico formadas por velas, las cuales nos dan a entender un posible cambio de tendencia. Estas figuras, mientras más tiempo le dediques a analizar gráficos, más fácil te será detectarlas. Algunos de estos patrones serían figuras como cabezas y hombros, banderas o triángulos. Y la siguiente forma de predecir hacia dónde se dirige el precio sería haciendo uso de los famosos indicadores. Si os fijáis, en la parte superior aparece una ventana en donde dice indicadores. Básicamente son herramientas que nos facilitan información acerca del precio de ese activo. Como podéis ver, la lista es muy extensa. Es por esta razón que no os las voy a explicar todas en este vídeo. Aún así, las dos que yo utilizo y que mejor resultado me han dado han sido el índice de fuerza relativa y por otro lado el MACD. Cada uno de estos indicadores se puede personalizar al gusto de cada persona. Simplemente hacemos clic encima del indicador y se nos abrirá esta pestaña. Hacemos clic en estos tres puntos, vamos a opciones de configuración y aquí podremos personalizarlos según nos convenga. El RSI es un indicador que nos permite saber cuando el precio del mercado está sobrecomprado o bien está sobrevendido. Y en caso de que esto suceda, podría ser una buena oportunidad de entrada. Si os fijáis en el RSI, hay dos niveles a tener en cuenta, el nivel de 70 y el nivel de 30. Cuando la línea rompe a la baja al nivel de 30, quiere decir que el precio de ese activo está sobrevendido. Es entonces cuando podría ser una buena oportunidad de compra. Y si os fijáis, efectivamente tras producirse esta señal, el precio empezó a subir. Y lo contrario cuando la línea rebasa el nivel de 70. Quiere decir entonces que el precio está sobrecomprado. Y es entonces cuando se produce una posible oportunidad de venta. Y si os fijáis, efectivamente coincide en el momento en que cambia la tendencia de este activo. De por sí es un indicador muy efectivo, pero para tener todavía más seguridad en vuestras entradas, os recomiendo combinarlo con otro indicador. En este caso, yo lo que hago es combinarlo con el MACD. Este indicador tiene doble función. Nos muestra las tendencias del mercado y nos muestra las medias móviles. Gracias a las tendencias del mercado, podemos saber si un activo está al alza o bien a la baja. Y gracias a las medias móviles, es decir, estas dos líneas que aparecen aquí, tanto de color azul como de color naranja, nos permiten saber el punto exacto de entrada. Es decir, cuando vemos que la línea azul va a sobrepasar la línea naranja, quiere decir que es un buen momento de compra. Y si os fijáis, precisamente coincide con la tendencia al alza. Y lo mismo cuando se produjese un nuevo cruce. Todo dependerá en ese momento de la tendencia del mercado. Quiero que tengáis en cuenta que ningún indicador muestra el futuro, sino que muestra lo que está pasando en ese preciso instante. O incluso lo que ha pasado. Por esta razón, antes de realizar una operación, tanto si es al alza como a la baja, recomiendo realizar distintas confirmaciones. Tanto con indicadores como con patrones de precio. De esta forma podremos minimizar el riesgo de esa operación. Sinceramente, la mejor forma de aprender a analizar gráficos es ir probando las distintas funciones que ofrece la plataforma. Y de esta forma descubrir lo que mejor funciona según vuestra operativa. Y por otro lado tendríamos el análisis fundamental. Consiste en analizar el valor intrínseco de un activo financiero mediante el estudio de factores económicos. Como estados financieros o análisis económicos. En este caso, para estar al día de cualquier noticia financiera utilizo dos páginas. La primera de ellas sería Yahoo Finanzas. En el feed principal nos aparecen las noticias destacadas más recientes. Para mirar cualquier noticia en cuestión, bien puedes ir a la sección de mercados y seleccionar el mercado en el cual estés interesado. Bien sean criptomonedas, bolsas del mundo. O bien puedes irte a la barra superior en el panel de búsqueda y poner bien la noticia que estés buscando, el símbolo o la empresa en la cual puedas estar interesado. Por ejemplo, la acción de NVIDIA lleva tiempo teniendo una gran tendencia alcista. Y como veis, aparece en tendencia. Si nos vamos a su ticker, nos aparecerá información relevante acerca de la compañía y las noticias más destacadas de los últimos días. Y la segunda página, esta sería sobre todo para aquellas personas que quieran hacer trading en Forex. Investing.com ofrece un calendario económico en el cual nos aparecen noticias de impacto de las principales monedas. Básicamente, puedes filtrar las noticias según el día de la semana y las monedas en las cuales estés interesado. Por ejemplo, digamos que a mí solamente me interesan las noticias económicas de Estados Unidos y la eurozona. Simplemente, haríamos clic en aplicar y como podéis ver, únicamente nos aparecerían noticias económicas de estas dos divisas, del euro y del dólar. En donde dice importancia, nos aparece el impacto de la noticia, bien sea un impacto bajo, un impacto medio o bien un impacto alto. Mientras mayor sea el impacto de la noticia, mayor será el movimiento que tenga esa divisa en el mercado. Y antes de publicarse la noticia, la propia página hace una previsión de cuál podría ser el resultado. En este caso, han dicho que iba a ser un 4.25 y no se han equivocado, ya que ese mismo ha sido el resultado. Normalmente, las previsiones suelen ser bastante acertadas. Aunque mi recomendación es no fiarse exclusivamente de una sola página, sino que contrastar información de distintas fuentes. Y a partir de esa información, elaborar una opinión propia. Por último, si deslizamos hacia la parte inferior, aquí también nos aparecerá una sección de noticias de indicadores económicos. En este caso, de las divisas que hayamos seleccionado. Yo personalmente siempre he utilizado esta página, pero hay muchísimas otras las cuales hacen la misma función, como Forex Street o MyForexBook. En cuanto a criptomonedas, las dos páginas que utilizo serían CoinMarketCap, la cual me permite ver el precio de todas las criptomonedas que hay actualmente en el mercado. Y en cuanto a noticias de criptomonedas, utilizo Cointelegraph. En esta página nos aparecerán las noticias más destacadas del mundo de las criptomonedas. En el siguiente apartado, vamos a hablar sobre las distintas estrategias que podemos utilizar en el trading. En este caso, voy a centrarme en las tres principales. Cada una se diferencia por su horizonte temporal. Es decir, si es a corto, medio o largo plazo. La primera sería Scalping. Es una estrategia de trading que se centra en obtener pequeñas ganancias de manera frecuente a lo largo del día. Es decir, consiste en hacer múltiples operaciones cada día, aprovechando cualquier pequeña fluctuación en el precio de ese activo. Su característica principal es que su horizonte es a muy corto plazo, desde segundos hasta cuestión de minutos, realizando docenas o incluso cientos de operaciones al día. A mí personalmente no me acaban de gustar las estrategias de Scalping. Básicamente ya que conllevan un alto riesgo, debido a que tienes que tomar decisiones rápidas y precisas. Y sobre todo requieren un alto grado de concentración. La segunda estrategia de la cual quiero hablar hoy sería el day trading. Implica comprar y vender activos dentro del mismo día de trading. Es decir, que todas las operaciones deben cerrarse antes de finalizar el día. Para de esta forma evitar los riesgos de mercado durante la noche. Su horizonte temporal sigue siendo corto, pese a que las operaciones suelen mantenerse abiertas durante un par de horas. En cuanto a la frecuencia de operaciones, en esta modalidad suelen realizarse un par de operaciones al día. Con el fin de aprovechar los movimientos de precio intradía basados en patrones, noticias y análisis técnico. El riesgo que conlleva esta estrategia es de moderado a alto, dependiendo de la estrategia y de la volatilidad del mercado. Y por último tendríamos el swing trading. Consiste en detectar movimientos de precio los cuales se desarrollan en un periodo de varios días o semanas. Es decir, lo que buscamos en esta estrategia son tendencias más amplias. A través de oportunidades basadas en análisis técnico y fundamental. El horizonte temporal de esta modalidad sería medio, teniendo en cuenta que las operaciones pueden mantenerse abiertas desde días hasta cuestión de semanas. Y en comparación con otras modalidades como el scalping o el day trading, la frecuencia de operaciones en este caso sería relativamente baja. Ya que en comparación con estas otras estrategias suele haber menos oportunidades, pero las pocas que hay deben aprovecharse. En cuanto al nivel de riesgo sería moderado, ya que las posiciones se mantienen durante más tiempo, lo que puede implicar exposición a eventos inesperados en el mercado. Estas serían las tres estrategias que podemos encontrar a la hora de hacer trading. Todo ello dependerá del horizonte temporal en el cual queramos operar y del nivel de riesgo que estemos dispuestos a asumir. Ahora que ya tenemos el conocimiento básico para hacer trading, os voy a enseñar cómo abrir una cuenta. Como os venía diciendo, el broker que yo utilizo se trata de Quantfury. Así que basándome en mi propia experiencia, os voy a enseñar cómo abrir una cuenta en esta plataforma. Quiero recalcar que no quiero incitar a nadie a utilizarla por el simple hecho de que yo la esté recomendando. Lo cierto es que existen muchísimas plataformas, pero al menos a mí tras haber estado utilizándola durante un año, es la que mejor me ha funcionado. Bien sea por el servicio de atención al cliente, como por la alta gama de productos que ofrece. Para registraros tanto en la descripción como en el primer comentario fijado, tendréis un enlace desde el cual poder acceder a Quantfury. Quiero decir que se trata de un enlace de afiliado. Es decir, que por cada persona que se registre, tanto vosotros como yo recibimos de forma gratuita una acción o una criptomoneda de hasta 250 dólares. En resumen, que mi incentivo es el mismo que el vuestro. Si a vosotros os dan una acción de 100 dólares, yo voy a recibir esa misma acción. Una vez aquí, simplemente tendréis que hacer clic en el botón de Regístrate y poner el código Javier. Ya que si os registráis sin poner el código, no vais a recibir la recompensa gratuita. El proceso de registro suelen ser literalmente 5 minutos. Una vez dentro, aunque a simple vista parezca muy complejo, es más sencillo de lo que parece. Lo primero que tendremos que hacer para empezar a hacer trading será depositar dinero en nuestra cuenta. Para ello, simplemente iremos a la sección de cuenta y aquí encontraremos dos tipos de cuenta, la billetera spot y la cuenta de trading. La billetera spot es básicamente donde aparece el saldo disponible de nuestra cuenta y la cuenta de trading, como su nombre bien indica, sería la cuenta desde la cual vamos a poder realizar operaciones. Para depositar dinero se hará desde la billetera spot y luego deberá transferirse a la cuenta de trading. Así que haremos clic en billetera spot y aquí, como podéis observar, hay una gran variedad de activos desde los cuales podemos realizar el depósito. En mi caso, como soy de España, lo haría en euros. Simplemente tendría que hacer clic en depositar, transferencia bancaria y por último lo que tendría que hacer sería ir a mi cuenta bancaria y realizar una transferencia a los datos que aparecerán censurados en pantalla. Esa información son los datos de depósito de mi cuenta de Juanfiori. Vosotros simplemente tendréis que realizar un depósito a los datos que os aparezcan en vuestra cuenta y en un día a bill recibiréis los fondos en vuestra billetera. Y lo mismo para retirar, simplemente haríamos clic en esta opción, pondríamos el monto que quisiéramos retirar y haríamos clic en continuar. Por último, pondríamos el IVAN de nuestra cuenta bancaria y para finalizar haríamos clic nuevamente en continuar. Y en menos de un día recibiremos el dinero en nuestra cuenta bancaria. Una vez recibáis el dinero, para poder pasarlo a la cuenta de trading, deberéis primero convertirlo a dólares. Para ello, simplemente haremos clic en donde dice convertir y seleccionaremos dólares. Deslizamos a la parte inferior y hacemos clic en donde dice convertir. Y automáticamente nuestro dinero pasará de euros a dólares. Una vez lo tengamos en dólares, para pasarlo a la cuenta de trading, simplemente tendríamos que ir a la opción de transferir y poner el monto que queramos transferir. Una vez seleccionado, simplemente haremos clic en el botón de transferir y automáticamente el dinero pasará a la cuenta de trading. Una vez tengáis el dinero en la cuenta de trading, lo siguiente que tendremos que hacer será activar el poder de trading. Esta opción es básicamente el apalancamiento, es decir, que nos permite operar con más dinero del que realmente disponemos. Yo por norma general y sobre todo si estáis empezando, recomiendo dejarlo en la primera opción y únicamente operar con el dinero que tengáis disponible. Ya que en caso de utilizar más dinero del que realmente disponéis, tanto os puede beneficiar como perjudicar. Así que una vez hayáis seleccionado esta opción, simplemente hacéis clic en el botón de confirmar y automáticamente, ahora sí, podréis empezar a hacer trading. Para hacer trading simplemente iríamos al buscador que tenemos en la parte superior derecha, en este caso voy a seleccionar el par de euro dólar. A la hora de abrir una operación podemos hacerlo de dos formas, bien sea comprando al precio de mercado, que sería haciendo clic en este botón o en este otro, o bien poniendo una orden de compra o una orden de venta. Con la orden de venta límite lo que estamos haciendo es marcar un precio y cuando el mercado llegue a ese límite se realizará una venta de forma automática. Por ejemplo, ahora mismo el precio se encuentra a 1.090 y digamos que si el precio baja hasta 1.088 sería una buena entrada en corto, pues simplemente pondríamos el precio al cual quisiéramos entrar y la cantidad con la cual quisiéramos operar, por ejemplo 10 euros. En orden de stop tendríamos que poner el límite de pérdida máxima que estamos dispuestos a asumir, por ejemplo que llegase a 1.094. En caso de que llegase a ese límite la operación se cerraría automáticamente y por contra tendríamos la orden de target, que sería el punto de toma de ganancia, es decir ese límite de ganancia en el cual la operación se cerraría de forma automática. Por ejemplo vamos a poner 1.080, esto para que lo entendáis de forma sencilla sería el tan conocido stop loss y el take profit. Y por último para confirmar la orden simplemente haríamos clic en el botón azul y como podéis ver automáticamente en órdenes de límite aparecerá la orden que hemos fijado. En caso de que la queramos modificar simplemente haríamos clic en esta ventana, actualizaríamos los datos que hemos introducido y haríamos clic por último en modificar. Pues este tipo de orden se podría realizar tanto para vender como para comprar. Para comprar simplemente haríamos clic en este botón, pondríamos el precio al cual queramos que se realice una compra y nuevamente la cantidad que queramos invertir, el stop loss y el take profit. Y en caso de que queráis comprar a precio de mercado, es decir al precio que se sitúa ese activo en este momento, simplemente haríamos clic en uno de estos botones. Bien sea que queramos comprar o bien que queramos vender. Por ejemplo voy a abrir una orden en corto, haríamos clic en vender, pondríamos la cantidad que quisiéramos vender y simplemente haríamos clic en este botón para abrir la posición. Automáticamente como podréis ver en la sección de portafolio se ha abierto esta ventana, la cual me da a entender que tengo una operación abierta en este momento. En la parte izquierda del panel podemos ver información como si hemos invertido en corto o en largo, el precio de venta al cual hemos comprado y el retorno de la inversión. Y en caso de que el retorno sea positivo, nos aparecería la ganancia que hayamos realizado. Y lo mismo en caso contrario. Para cerrar la posición simplemente haríamos clic en este botón y le daríamos a confirmar. Y automáticamente como podéis ver la posición se ha cerrado. Para los que queráis tener un seguimiento de las operaciones que vais realizando, podéis hacerlo desde la sección de historial de trading. Aquí os aparecerán dos secciones, las posiciones abiertas y las posiciones cerradas. Las posiciones abiertas son aquellas que permanecen activas en este momento. Y las posiciones cerradas, como su nombre bien indica, serían aquellas que hemos cerrado. Por ejemplo, la posición que acabamos de cerrar era una posición en corto, en el par euro dólar, de un tamaño de 10 euros, con unas pérdidas y ganancias totales de 0 porque la hemos cerrado al instante y con un retorno de la inversión del 0%. Si sumamos todas las operaciones que hemos realizado, en la parte superior nos aparecerá el total de operaciones que hemos cerrado y las pérdidas o ganancias totales que acumulamos en nuestra cuenta. Esto es muy interesante ya que nos permite tener una orientación de cómo lo estamos haciendo. Para finalizar con el vídeo quería ofreceros algunos recursos de los cuales podéis hacer uso para seguir aprendiendo sobre trading. En este caso, tres libros que a mí personalmente me han ayudado muchísimo para seguir formándome en esta materia. El primero sería análisis técnico de los mercados financieros. Este libro es una guía completa sobre análisis técnico y es considerado un recurso fundamental para cualquier trader. Aborda una amplia variedad de temas como patrones de gráficos, indicadores y osciladores, la teoría del Dow, análisis de tendencias, estrategias de trading y por último algunas herramientas las cuales te pueden ser de gran utilidad. Lo mejor es que este libro está lleno de ejemplos prácticos y gráficos los cuales te ayudarán a ilustrar los conceptos y las técnicas que se mencionan. El segundo libro sería el nuevo vivir del trading. En este libro su autor, Alexander Elder, combina su experiencia en psiquiatría y trading para ofrecer un enfoque integral en el trading, cubriendo aspectos técnicos, psicológicos y de gestión del dinero. En el libro se tratan temas como análisis técnico, gestión del dinero e incluso hace especial hincapié en el sistema de trading de triple pantalla. Es un libro conocido por su enfoque práctico y sus consejos útiles sobre cómo sobrevivir y prosperar en los mercados financieros. Y por último pero no menos importante tendríamos trading en la zona. Mark Douglas enfoca la psicología del trading y en cómo desarrollar una mentalidad ganadora. Este libro es esencial para entender y superar las barreras mentales que pueden afectar al desempeño de un trader, tratando temas como las creencias y actitudes, la consistencia, el riesgo y probabilidades y sobre todo la confianza y disciplina en uno mismo. Es un libro ampliamente respetado por su enfoque profundo en la psicología del trading, ofreciendo herramientas prácticas para desarrollar la mentalidad necesaria para el éxito a largo plazo en los mercados financieros. Por último, antes de acabar con esta guía completa sobre trading, quiero hablaros sobre los errores más comunes, los cuales sin duda debes evitar a toda costa. El primero sería la falta de un plan de trading. Operar sin un plan claro y definido puede llevar a decisiones impulsivas, sobre todo pérdidas significativas. Es por esta razón que debes desarrollar un plan de trading detallado que incluya tus objetivos, estrategias, criterios de entrada y salida y reglas de gestión de riesgos. El segundo error sería no usar stop loss. No establecer niveles de stop loss puede resultar en pérdidas excesivas si el mercado se mueve en contra de tu posición, así que recuerda siempre utilizar órdenes de stop loss para limitar tus pérdidas o proteger tu capital. El error número 3 a evitar sería el sobreapalancamiento. Usar demasiado apalancamiento puede ampliar tanto las ganancias como las pérdidas. Poniendo en riesgos tu cuenta de trading. Como os he comentado anteriormente, el apalancamiento es una aguja de doble filo. Tanto te puede beneficiar como perjudicar. Así que si lo llegarás a utilizar, que sea con cabeza y con una correcta gestión del riesgo. Y este es precisamente el siguiente error. Una falta de gestión de riesgo. No gestionar adecuadamente el riesgo puede llevar a pérdidas devastadoras. Por esta razón debes implementar estrategias de gestión de riesgo, como limitar el tamaño de tus posiciones, sobre todo diversificar tus inversiones. El siguiente punto sería negociar basado en emociones. Tomar decisiones impulsadas en el miedo, la codicia o la esperanza puede ser perjudicial. Es por esta razón que debes mantener la disciplina y seguir a rajatabla tu plan de trading, independientemente de tus emociones. Lo siguiente a tratar sería la falta de educación y preparación. Entrar en el trading sin el conocimiento y la preparación adecuada puede llevar a errores muy costosos. Así que invierte tiempo en educarte sobre los mercados financieros, análisis técnico y fundamental y sobre todo estrategias de trading. El punto 7 sería ignorar el análisis de mercado. No realizar un análisis del mercado antes de realizar una operación puede resultar en decisiones mal informadas. Así que recuerda, antes de entrar en una operación, realizar un análisis técnico y fundamental exhaustivo, para de esta forma respaldar tus decisiones de trading. El punto 8 sería no tener un diario de trading. No registrar tus operaciones y reflexionar sobre ellas puede impedir tu aprendizaje y mejora continua. Así que la solución sería llevar un diario de trading donde anotar todas tus operaciones, incluidas las razones para entrar y salir y revisarlos regularmente, para identificar patrones y áreas de posible mejora. Y como último error a evitar, sería el de tener expectativas poco realistas. Esperar ganancias rápidas y consistentes, sin considerar los riesgos, puede llevar a la desilusión y a tomar riesgos innecesarios. Por esta razón que debes establecer expectativas realistas y comprender que el trading es una actividad que requiere tiempo, esfuerzo y paciencia para ser rentables. Hasta aquí esta guía completa sobre trading. Espero que os haya parecido interesante y sobre todo que os haya sido de utilidad. Hemos tratado conceptos básicos, análisis de mercado, estrategias de trading, la apertura y gestión de una cuenta y la ejecución de operaciones. Te agradecería que le dieras un buen like por todo el esfuerzo que me ha llevado y sobre todo que si tienes cualquier duda me la dejes en los comentarios, para que de esta forma al responderte pueda ayudar a otras personas que se encuentren en esa misma situación. Si todavía no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte para no perderte próximos vídeos de este estilo y ahora sí, sin más dilación, nos vemos en la próxima.